Al inicio es difícil estar trabajando para uno de los mejores hospitales del país Y del mundo Y del mundo Quiero que usted sea el que me ponga mi primera bata blanca Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de este podcast que tenemos aquí en la Universidad de César Donde nos hemos sentado con varios estudiantes que tenemos acá Y les hemos preguntado cómo es su vida, qué tal la universidad, qué tal su carrera Y hoy me los traje al quirófano Bueno, les presento a Kevin, es uno de nuestros estudiantes de medicina Y él nos viene a contar hoy cómo funciona eso de estudiar medicina Hasta el noveno ya te dijimos casi que adiós del campus universitario Y te mandamos a Fundación Valle del Libre, nuestro gran hospital universitario Con la gran alianza profunda con la vida Contame un poquito de eso, estar trabajando para uno de los mejores hospitales del país Y del mundo Y del mundo, imagínate, o sea, qué tal ha sido esa experiencia de trabajar con fundación Yo ya llevo en fundación más o menos dos años y medio A partir del cuarto semestre empezamos a enfrentarnos al paciente A poder entrevistarlo A intentar buscar cuál es la dolencia que tiene cada uno de nuestros pacientes Que es un momento que uno nunca se le olvida, ¿sabes? En revisar el primer paciente, como tú llegando a la habitación de hospitalización Y decir, mucho gusto, mi nombre es Kevin, soy estudiante Son momentos que se quedan guardados para toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy provechoso porque es un privilegio poder estar ahí, ¿sí? Poder estar de la mano con los profesionales que tenemos en Fundación Valle del Libre Y los especialistas, subespecialistas que son doctores en temas en todo el mundo Es bastante provechoso Y acá en la universidad, cuando estuviste en los primeros semestres Los mismos doctores de fundación son nuestros profes de acá O sea, estás aprendiendo casi siempre de la mano de los que saben, de los más tesos Algunas veces sí, pero también aquí en ICESI tenemos nuestras propias profesoras y profesores de básicas Y también tenemos el privilegio de que docentes de Fundación Valle del Libre Vengan acá a la universidad Y podamos compartir con ellos y nos abarquen un amplio espectro No solamente quedarnos en la parte técnica o en la parte más teórica, podría decirlo Sino también en la parte más práctica, en la parte más vivencial de la medicina Porque tú tienes mucho hacia dónde dirigirte Si a ti te gusta de pronto, no tanto la parte clínica Puedes hacer investigación en laboratorio, investigación en esto justamente En esto quirófano Medicina, no solamente aquí en ICESI, sino creo que en general cuando uno escucha a la gente que estudia medicina Sabe que ellos están clavados y que los médicos nunca terminan de estudiar Pero vos estás en todo, o sea, no solamente estudias medicina Sino que ahorita me estabas contando de semilleros ¿Cómo te queda tiempo y contanos un poquito de eso? Al inicio es difícil, es un poco caótico Porque tienes que aprender a controlar tu tiempo de la parte teórica De la parte práctica y también de la parte personal Y es todo como intentar juntar todo ese rompecabezas y sacar tiempo para uno seguir viviendo Pero cuando uno le va cogiendo el ritmo, le permite a uno hacer muchas cosas Bueno, yo disfruto mucho tiempo como joven Me gusta salir con mis amigos, me gusta salir al cine, me encanta salir a comer Claro, porque es también la parte de vivir en la universidad Y digamos que es una etapa que no se vive todos los días Además de eso, también la parte de que pues yo trabajo de monitor también aquí con la universidad Desde hace ya un poquito más de tres años Y también me gusta la parte de investigación Entonces hago parte de dos semilleros más de investigación Del semillero de urología y de anatomía Con quien estamos ahí desarrollando diferentes artículos o proyectos Que vamos sacando poquito a poquito a flote Te vas, te vas de intercambio, te vas de intercambio, un médico global Me voy para México, voy a hacer una rotación en urgencias en agosto Entonces, muy feliz por esa oportunidad que se me dio México es un país que va muy de la mano y somos muy hermanos con Colombia Entonces las patologías son muy parecidas, la comunidad es muy parecida, es muy amigable Entonces como que quiero vivir esa experiencia y muy emocionado Está chévere ese tema de la medicina en México, espero que te vaya súper súper bien Muchas gracias Vamos a hablar de eso que todos los médicos esperan ¿Cuál es el momento más guau de toda la carrera? La imposición de batas, ¿sabes? Ese es un momento de... como de júbilo No solamente para uno, sino también para la familia Que es cuando un médico apadrina a un estudiante de medicina Y el estudiante elige a ese padrino Él le dice, usted fue un médico muy importante en todos mis cinco años de formación Y quiero que usted sea el que me ponga mi primera bata blanca Están todos los directivos de la universidad, los directivos de Fundación Valle de Lili Uno está con relaje de gala Es claro Sí, y está toda la familia Está celebrando, además porque este es el fin de tu etapa como de estudiante ¿Cierto que sí? Exacto, y inicia mi etapa como médico interno Kevin, todos los niños en algún momento de la vida, como te lo conté, sueñan con ser médico Entonces quiero que tomes un segundito y pensé que le puedes decir a la gente que está ahí a puerticas Están graduando de once y quiere y dice, ¿será que la medicina es lo mío? Pues mira, mira, mira que eso es algo que a mí me gusta mucho de Ceci Y es el hecho de que le permite al estudiante que está justamente como tú dices Con esas duditas, con ese, ¿será que esto es lo mío? ¿Será que pronto diseño o química o medicina? Les permite como decirles, mira, empréndense un poquito a esto Y vean a ver si es lo que les gusta, ¿qué le diría yo? Arregrese, o sea, si uno siente que es lo que a uno le gusta Cuando uno siente que ahí es, las trasnochadas valen la pena Además por ahí dicen que las cosas buenas toman tiempo y esfuerzo Nada bueno viene gratis Nada bueno viene gratis, ¿no? No lo pudiste haber dicho mejor Claro, te agradezco un montón que nos hayas regalado tu tiempo Pues sé que estabas ocupadísimo para contarnos un poquito de tu vida Me encantó escucharte, me encantó escuchar un poco de esos sueños de medicina Y nos vemos en un próximo programa con otro estudiante diferente Bueno, se alegro, muchas gracias